Y están por llegar ellos, en realidad es ella, él es el asistente, lo conocimos este verano. Ella es la licenciada del amor, la persona que toma experiencia para dar consejo, para salvaguardar las relaciones amorosas de nuestros oyentes, para rescatarlos de ese agujero negro que se llama amor, en el que la mayoría nos inmersamos. ¿Cómo? ¿Sumergimos? Nos sumergimos. Pero porque nos gusta el amor, ¿o qué a ti? Porque nos gusta, porque nos hace bien. ¿Cómo el agujero negro? Es un agujero negro de alguna forma. Ay, Joquiatín, por favor. Un agujero negro es el que se puede salir bien. Me cacho en diez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenides, bienvenidis a J-Love y a Octavio. ¿Cómo? Diosa. ¿Equí o me? No. ¿Qué? Pero perdón. ¿Qué? No. No, pero Octavio está cada vez más... ¿Estás catado? No, no, bien. Más elegante a la hora de vestirse. Hola, Jay. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Contenta, contento de que estés acá. Bueno. Qué bueno que estás contento. Yo no. Hola, Octavio. Hola. Full playas. ¿Cómo andan? Bien, bien. Es más caro, Octavio. Recordemos que Octavio es pinamarense. Ya. ¿No? El partido de la costa, le digo yo. Siempre le tapa la carita, Octavio. El partido de la costa, claro. ¿Cómo anda J-Love usted? Yo la verdad que muy bien. Tuve una semana muy, muy de relax. Estuvimos con Octavio en un spa. Sí. Haciéndonos, bueno, un par de tratamientos. Ahí me tapa el caño. Sí, me tapa el caño. ¿Cómo te ayudó? Bueno, igual él no tiene que ser asistente. Bueno, pero cada vez gano más protagonismo. Sí. El caño a mí. Bueno. No solamente mi asistente, no, Octavio. Ay, ay, ay. Tenés que agacharte un poco más vos. Ahí está. No solamente mi asistente, yo quiero recordar que yo lo estoy instruyendo a él para que haga mi trabajo algún día porque yo ya me quiero jubilar. Claro, me parece muy bien. Ya tengo los años para jubilarme. Me parece que está incómodo, Octavio. Es que tengo un cinturón muy apretado. Pero el cinturón está muy arriba. Ese cinturón no va ahí. Es para el gusto. Lo que no me vas a decir, lo que no me vas a decir, lo que no me vas a decir, lo que va y lo que no me vas a decir. Y, pero, perdón, pero yo no es que están combinados, aparte. Tienen como un animal print los dos. Es que se está usando mucho la juxtaposición en Europa. Nuevamente está volviendo todo esto de, contale, la tendencia de. La tendencia del animal print, pero oversized. Pero eso no es oversized. A mí no me vas a decir lo que es oversized, lo que no es oversized. Pero esta herramienta que tengo yo, por ejemplo, es oversized. No, eso es oversized que se hiciera en el 2021. Ahora oversized, ahí se dice oversized. Y se está usando mucho usar una cosa encima de la otra. O sea, así como tiene Octavio, que tiene, bueno, se está usando mucho el azul con brillo. El multicapa. Es azul igual lo tiene siempre. Sí. Lo limpia. ¿Cuántos tenés? Es un poco amuleto de la suerte. No. ¿Cuántos tenés de estos, Octavio? Tres. Tiene tres y algunos tienen un poco más de brillo, menos de brillo. Y tiene el que... Había promo. Exactamente. Bueno, recordemos que Octavio gana muy poco por mes. Encántalo tres por dos a él. Recordemos que Octavio gana nueve mil pesos por mes, no está ganando. Nueve mil, nueve mil. Y por eso, para llegar a fin de mes, sabe muy bien de, por ejemplo, descuentos hoy. ¿Hoy qué hay? Hoy en Tapas de Inodoros. En Plaza Bea. ¿En dónde? En Plaza Bea. ¿Tapas de Inodoros? ¿Qué descuento hay? Treinta por ciento de descuento y un paquete de fideos. ¿Eh? Nosotros de acá nos vamos directo. ¿Cuántos nos vamos a llevar? Tres tapas de inodoros. Tres tapas de inodoros. Para casa, para los tres baños, las voy a cambiar. ¿Mañana qué descuento hay? Mañana en día. ¿Qué? No lo sabes. No, no sé. Pero vos no te llegas los meses. No, no, yo no tengo. Juguito Verao. ¿Eh? Juguito Verao. ¿Qué es Juguito Verao? Juguito de naranja. Juguito de naranja. ¿Y? Marca Verao. Sí. Juguito Verao. No la conocía la marca Verao. Pero ¿qué descuento es? ¿Y qué descuento es? Verao. ¿Y qué descuento es? Dos por uno en manzana. ¿Te gusta la de manzana a vos? Más o menos, pero lo diluyo en agua. Qué estrés. Bueno, pero rinde más si lo diluye en agua aparte. 9 mil pesos por mes no es un buen sueldo. No es suficiente, pero bueno, es por el trabajo que le hace. Pero es raro que vos lo digas. No, si él se esforzara más, yo le pagaría 10 mil. El rinde dos. ¿Viene el Juguito rinde dos? Sí. Yo le voy a rendir cuatro. Muy bien, muy bien. Tu mujer nunca se queja de que sos medio... Porque hay gente que podría decirte que sos un poco ratón. Hace mucho no, lo conmigo mujer, la verdad. ¿Estás todo mal ahí? Y pará. Está en pinamar. Pero discúlpame, sos el asistente de la licenciada del amor, no podés estar mal de amores. No estoy mal. Él está bien. Yo estoy muy bien. Lo importante es que esté bien el que llama, el que consulta. Él está bien. Yo estoy bien. No hablamos, pero estamos bien. Bueno, así es como se mantiene una buena relación. Que ella se quede en casa limpiando. ¿Te separaste, Octavio? Para nada. ¿Cómo que se quede en casa limpiando? Estamos más unidos que nunca. Eso es una incógnita. Dijo que se quede en casa limpiando, no me gusta eso, Octavio. Sí, pero ¿quién tiene? ¿Cómo es? Es cierto que era medio retrógrado, Octavio. ¿Retrógrado serás vos, querido? No, bueno. Estoy muy a la moda. Hice todas las nuevas tecnologías. ¿Qué personaje es? Es una caja de Pandora, Octavio. Ayer tuvimos una situación, escuché al aire. Me siento incómodo con este caño ahí. Para mí, visualmente, es genial. Bueno, bueno. ¿Cómo te decís de qué haremos? Escuchamos hace un rato cuando estábamos viniendo para acá. Sí. En la radio del Fiat 128 de... El Super Europa. Ah, ¿tienen un Super Europa? Sí. Esto que estaba contando es hoy. Pero rojo. Un modelo 2005. Pero no, ¿qué es 2005? Se dejaron de hacer en el 85. A mí no me vas a decir qué modelo es mi auto. Lo único que te falta. Es un Super Europa modelo 2005. Ok. Tiene parasitis. Bueno, estamos viniendo para acá, escuchando por Spotify, porque se puede conectar en el 2005. En el 528 Super Europa. Tiene Bluetooth. Estamos escuchando, qué sé yo, plin, plin, plin. Y escuchamos que mañana va a haber un... ¿Sabes lo sucio? Que están estos anteojos. Por eso me los saco a cada rato, literalmente. No veo. ¿Jueves? ¿Jueves cómo era? Paranormal. Sí, mañana. Mañana. Y justo nosotros, en la casa en la que vivimos, bueno, solemos tener experiencias paranormales. Ah, sí, pero vivimos juntos. Ustedes no entienden. Y acá en Buenos Aires vivo con ella. En Buenos Aires vive conmigo. Es como un cuartito así de grande, como el de Harry Potter abajo de la cadera. Ah. El cuartito de servicio. Es para él, porque bueno, es la servidumbre. ¿Y qué pasó ahí, paranormal? Bueno. Que no pasó. Que no pasó. ¿De qué servidumbre lo tuvo así para adentro? Estábamos comiendo... Perdón. Estábamos comiendo unas milanesas que había 50% de descuentos muy duras, pero bueno, es la que consiguió. ¿Dónde estaba el descuento? De Pechetto. ¿En dónde? En el Plaza Bea. Hay muchos descuentos en el Plaza Bea, últimamente. En el Plaza Bea. Se sabe que está lleno de descuentos. Siempre vamos ahí nosotros. Córdoba y Concepcional. Mirá. Al que quiera ir. Bueno, y estábamos en el... ¿Qué era? Estábamos comiendo unas milanesas duras. Me dolían mucho los dientes. De hecho, me tengo que cambiar la muela de Pechetto. Pero estaban duras. Estaban duritas. Estaban duritas. ¿Por qué se te pasaron? Dobla panada. Porque eran doble panado. Dobla panado. Pero bueno, era el descuento. Y empezamos a escuchar un ruido. Uh. Un ruido. ¿Y? Un ruido. Y yo soy muy miedosa. Octavio también, pero él es mi empleado. Le dije, Octavio, anda a ver qué hay. ¿Y? Contale lo que viste. Pensábamos que era el gato del vecino al principio. ¿Y? Se ríe raro. Pero no era, no era, no era. ¿Qué era? Contale lo que era. Y bajo la escalera. ¿Y? Las tres escaleras que tiene ella. Con lo primero que pude manotear en la mano. ¿Qué? Una cuchara de pala. ¿De pala? De pala. ¿Se le dice así? Obvio, nosotros le decimos así en casa. Y bajé. Al grito de Eureka, Eureka, Eureka. ¿Por qué Eureka? ¿Por qué Eureka? No, porque es una tradición. Se emociona, él se acuerda y se emociona. Porque es una tradición de su familia. Cuando dicen Eureka, él tenía una abuela, se llamaba la abuela Eureka. ¿Eureka? Eureka. Por eso se emocionó. ¿No pensó que era la abuela? No. No. Él dijo Eureka, 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 para que le dé fuerzas. Eureka, dame fuerzas para esta situación. Eureka, Eureka. Eureka, Eureka. Ah, no, la conocí o no. Pero igual le tiene efecto por las fotos, vio videíto. Bueno, bajé al grito de Eureka, 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 para ahuyentar a lo que era, lo que sea que era que estaba ahí. Yo pensaba que era el gato, pero no. ¿Y? Y nos llevamos un tremendo susto. Un sustazo. Bajamos. Y si yo te cuento. Y la puerta, plum. Se cerró. ¿Y? Sola. 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 Vamos a las cámaras de seguridad. Nada. Nada, porque no habíamos pagado. ¿Tiene cámara de seguridad? Sí, pero no estaban activados. ¿Tiene 13 escaleras de la cámara de Suray y él vive en un cuartito bajo la escalera? Yo fue el que hice. Yo quiero que, él es muy austero, y yo quiero que no se desubique, que entienda el lugar en el que está. Bueno, cuestión, se cierra la puerta, vemos la cámara de seguridad. ¿Qué había? Nada. Nada. Subimos, decimos, bueno, habremos flasheado. Capaz que fue el porrito que nos fumamos a la noche. Sí, nosotros somos muy porreros. Ah, ¿fuman? Sí, sí. Pero solo ocio, no ocio. ¿Y cuánto? Porque es caro. Y nos fumamos un porrito y jugamos al buraco, pero tiramos, tiramos. ¿Pero con tu sueldo o no compran? No, el porro lo compran. No, el porro lo compran. No, el porro lo compran. ¿Tiene pinta de tu que lo...? Comprar el show, si no le pedimos al verdulero... Bueno. Sí, que nos llega, pero... Un poco de orégano. O si no le pedimos a... ¿Cómo se llama el que les manda, todos menos a mí? Leo. A Leo. Leo creo que a J-Loves sí le mandó. No, el pedimos al verdulero, que yo siempre trafico. Igual le damos una sequita y jugamos un buraco. ¿Cómo nos reímos en el buraco? Qué denso, qué lastre. Bueno, tuvimos, seguimos. La noche que hemos pasado. ¿Cuándo el buraco? De los chismes que nos hemos enterado. Pero si son entre ustedes dos, ¿qué chismes se enteran? Pero, gente, ella tiene mucha data y la va a soltar el buraco. Ah, claro. Yo soy... En confianza. Soy... Atiendo a muchos famosos. Y claro. ¿A quién? No sé si los puedo nombrar. Nombrados. Nombrá uno. ¿Verónica Lozano? No, no, no metamos. Sí, sí, sí. Se accidentó a ayer, pobre. Ay, sí, pobre. Está bien igual, está bien. ¿Ah, sabés? Está internada y está bien. Bien, bien, bien. Estamos hablando. Está bien, pero tiene unos mamos sexuales. ¿A quién más? No. No, no, no metamos ahí. Pará, ¿no? Y también atiendo a... ¿A Tiago Grifo? ¿A Tiago Grifo? Sí. ¿Qué le pasa a Tiago Grifo? Tremendo depravado. No, no. Ahí no podemos decir... A mis palabras, a mis palabras. No, tenés que ser más cuidadoso. Si vas a reemplazarme algún día, a la gente no le gusta que yo. A Marti, hoy yo te cuento sus intimidades, vos no podés decir tremendo depravado. No, no es tan depravado. Bueno, para mí sí. Tiene sus cositas. También Adabel. ¿Adabel Guerrero? Sí. Uy, qué interesante. Tiene pinta de... Lo mazo, eh. ¿Qué lo mazo? Sí, lo mazo. Sí, nos contó sus secretos. ¿Qué se masturba, Octavio? Yo me masturbo, sí. ¿Querés saber cómo? ¿Cómo? Me lo imagino, pero digo... Con la mano cambiada. Ah, con la... ¿Por qué él es zurdo con la diestra? A veces es algo que me siento un poquito la mano para que se me duerma y pienso que no soy yo. Ah, esa la hacían mucho a mis amigos de chico. Y más ahora que él está sin la mujer, que no está teniendo mucho... Ah, está bien. Ustedes no tienen encuentros sexuales entre ustedes, ¿no? No, pocas veces, la verdad. Sí, muy pocas. Ah, pasó. Pocas, cuando son los cursos. Sí, exacto. A veces para explicarle algunas cosas o algo. Son demostraciones. La verdad que él es muy bueno y está muy bien dotado. Ah, mire Octavio. Sí, sí, está. Se la tiene guardada. Yo no me gusta hablar de eso. No, no le gusta, pero le digo de las pocas veces que algo así. Bueno, 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 bueno. No sé, se la dobla para guardarlo. Jay, vamos a los casos porque pobre, hay mucha gente que está esperando. Tenemos una chica conectada por teléfono, que es la que estuvo hace un ratito. No sé si la escucharon hoy en el 128, pero hay una chica que... Sí, la escuchaste, se nos cortaba un poco. Bueno, entonces la historia de la chica ya la sabemos. ¿Podés usar mis auriculares? Ay, disculpame, querida. Uy. Ay. Ay, ya. Se le cayó. Qué raro es con los modismos. Ay, yo igual no me puedo poner esto. Claro. Lo de la chica ya lo sabemos. A ver, lo resumimos rápido, pero ella quedó... Resumido.info, lo leo mucho. Sí, muy bien. Ella quedó en encontrarse con un pibe hoy miércoles, el pibe todavía no le escribió y no sabe qué hacer. Ok, perfecto. ¿Está por ahí la reinita? Hola. Hola, loquita, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te dirá tu nombre? No lo querés decir. Dijo que le iba bien. No, igual no, mejor no. Bien, bien, bien. Bueno, la cosa es así. ¿Te parece, vos contabas que quedaste con un chico que ibas a salir hoy? ¿Cuándo fue que quedaste en esto? El lunes. El lunes. Hoy es miércoles. ¿Sabés que es muy habitual que los chicos te digan si sí el miércoles y luego no te hablen en todo el miércoles? No, no sabía, pero bueno, es bueno saberlo. Si no sabías es porque no te pasó, lo cual es bueno, lo cual significa que capaz es un tema de suerte y vos no la tenés, esa mala suerte. Vos podrías tranquilamente igual hablarle hoy, ¿verdad? Y decirle, che, nos vamos a ver, ¿o no? Sí, pero le tengo miedo al no. Claro. ¿Y qué preferirías? Se llama miedo al rechazo eso. Bueno, sí, Octavio, ya sabemos. ¿Qué preferirías entre estas dos opciones? No escribirle y esperar que te escriba y que capaz no te escriba, o escribirle y sacarte la duda. No, escribirle y sacarme la duda. Ah, ok, muy bien. ¿Y no preferirías que lo llamemos desde acá? Yo puedo encontrar la manera de no decir ni tu nombre, ni su nombre, y decirle, che, puede ser que vos el lunes quedaste que ibas a salir con una chica, o están para verte, para verla, ¿qué onda? Dale, sí. Dale, ¿pasó el número ya? Sí. ¿Estoy para llamar? ¿Puedo llamar ya? Sí, llamemos, llamemos. Ya, ya. ¿Qué es mi vida? Que no le digan en tiempo que está saliendo en una radio. No, para eso se lo tengo que decir legalmente, porque no podemos hablar con alguien que no sepa que estamos al aire. Pero tranqui, tranqui, vos déjame, y yo le voy a decir no digas tu nombre, mejor hablemos así, y vamos a ver qué pasa. Che, te dejo a vos en línea, o sea, te sumo, vos quedate en silencio, vos no hables. Sí, vos silencio, no hables, no hables. No, pero no hables. Dale, perfecto. ¿Puedo decir cómo lo tenés agendado? No. Sí. Lo tiene agendado como el cacas. El cacas, te amo, estúpido. Amo que estamos llamando al cacas. Si lo agenda como el cacas, ¿por qué quiere salir con el cacas? Tiene un punto. Octavio. Yo quiero saber cómo está vestida ahora. ¿Sopajín? Es importante. ¿Qué sopajín? ¿Cómo está vestida ahora? Estoy con remeras sin corpiño. Y pantalón de pistas. ¿Y pantalón de? Pijama. Pijama. Ponete un jean. Pero si no, se la ve. Pero es la actitud, lo que importa. Ponete un jean. Házame caso. Mientras estamos llamando, anda y ponete un jean. Aparte, mirá la hora que es. Octavio detesta a la gente que está todo el día en pijama. Ay, chicos, silencio. Voy, eh, voy yo. Ok. Voy yo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿estás andando en moto? Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Te podés bajar de la moto? Hola, ¿me escuchás? Hola. Llamale de vuelta, el caca de mierda. ¿Dónde estaba? Chicos, era una licuadora. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, le digo J-Lob o N-J. No, no, decíle. No puedo decir. Bueno, soy amiga. Sí, sí. No puedo decir N-J, chicos. Trabajo con, trabajo con. Acá. La tenés que usar a tu favor, N-J. Sí, pero ahora yo soy J-Lob. ¿N-J, por qué? Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy acá en un programa de radio con Nati J, Nico Quiato. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro muchísimo. Me llamo J-Lob. Yo me encargo de resolver problemas amorosos y hemos tenido... Bueno, quería preguntarte en realidad si puede ser que el día lunes, es decir, antes de ayer, vos quedaste con una muchacha en tener una cita el día de hoy. ¿Estuve cómo? ¿Con una mujer? No, no, eso no quise decir. Lo que quise decir es si el día lunes quedaste, acordaste con una chica en tener una cita el día de hoy, miércoles, que quedaban en hablarse. Creo que no. ¿Tenés mala memoria, quizás? ¿Tomas fosfobita? No, no. ¿Deberías? Estoy justo en el medio de la producción, no escucho nada. ¿Estás justo en medio de qué? La producción. ¿Producción de qué? Eh, no, ni la verdad. Producción de... Bueno, de cosas. A ver qué están haciendo. Bueno, de cosas. Está bien. Che, escúchame. Entonces vos no acordaste ninguna cita para el día de hoy, ¿estás seguro? ¿No quedaste con nadie que hoy hablamos y nos vemos? Saludos para el chico unido legal, eh. ¿Quedaste? ¿Están en vivo, chicos? Sí, estamos en vivo, como te dije cuando empecé esta conversación, por temas legales, ¿no? Ah, no escuchaba nada, por eso. Ah, porque estabas en medio de la licuación. No, no te preocupes. Te digo, la verdad, sos muy amoroso, me caes muy bien. Yo me llamo J-Love, vuelvo a repetirlo, me encargo de resolver problemas amorosos. Y hemos tenido acá un llamado de, bueno, de una muchacha que tenía la inquietud y la sensación de que habían quedado en hoy tener una salida en conjunto. Pero se ve que vos, que nos habremos confundido de persona. No, puede ser una salida, sí. No sé si era una salida, pero algo habíamos arreglado. Muy bien, no vamos a nombrarla ni a ella ni a vos, porque fue lo que nos pidió particularmente. Entonces, un poco empezás a recordar de lo que te estoy hablando. Grande, ni la verdad. Sí, a ver. Che. Para que me esté alejando. Se va alejando. De ruido, ahí está. Y le va llegando la memoria. Escúchame, ¿y esa salida de hoy se va a ejecutar? Estamos viendo, estamos viendo. ¿Ya mandaste el mensaje como para Cheque Onda hoy? No, nada, no mandé nada. Que lo mande ahora en vivo. ¿Pensás hacerlo? Sí, voy a mandar el mensaje. Bueno, podemos simplificar, ¿no? La situación, porque la tenemos a ella también en línea. Así que capaz se lo podés decir ahora. Hola, Reina, ¿estás ahí? A ver. Reina. Hola. A ver, ahí. Hola. Ahí está. Hola, a ver, Reina. Hola. Ahí está. Decile, está ahí. Me debe estar odiando. Ay, cortó. ¡No! ¿El de Unilever? Sí, lo voy a llamar de nuevo. Se enojan las marcas, boludo. No, chicos, me odio. ¿Cómo no avisaste que laburaba en Unilever? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes cuánta gente labura en Unilever? No, Reina, no te odias. Estamos haciendo todo bien, ¿eh? Volvámoslo a llamar. Estoy llamando de nuevo, chicos. ¿Estás con Jim por esto? ¿Te pusiste el Jim? Aguanta, Unilever. Si no nos atiende, voy y lo bloqueo. Me pasás el Instagram, le denuncio algo. Jacqueline, te pusiste el Jim. Uh, es groso. Si tiene un coso en inglés, es groso. Chicos, me siento mal ahora. Pará, necesito que ella cuente si lo conocía bastante. Necesito que nos ponga un poco en tema de cómo venía esa relación. ¿Tenían una relación? Hola. Hola. Sí. Ah, está. No, relación, relación no, pero veníamos hablando todos los días. Pero, ¿alguna vez se vieron? Sí, 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 pero solo... Ay, no, chicos, me acabo de... Me acabo de mandar un mensaje. ¡Eh! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Un mensaje malo. No, no, no. ¿Cómo es malo? ¿Qué te dijo? Amo con el brastero. ¿Qué te dijo? No, es que no lo puedo decir porque me puso... Alguien escucha la radio, alguien que no conoce. ¡Oh! Bueno, pero pará, el Jim no dijo su nombre, no dijo nada. Ay, chicos, somos demasiado conocidos. Bueno, más que no hablé. ¿Por qué? Unilever. ¿Qué tiene que ver? Pero, chicos, tampoco es el dueño de Unilever. No te preocupa, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Bueno, lo quita. A mí me quedó algo, no, pero dijo, estoy viendo cómo está la producción. No es ahí en... Y tiene un correo de voz en Unilever. No, ni en pedo. Bueno, escuchá. Está bien, no querés decir lo que dijo. Igual podés ser gerente de Unilever y ser un pelotudo igual, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Dije que podés, podés, poder, podés. Bueno, Reina, escuchá, ya está, te abrimos la charla. Bueno, paren, pero ¿todo bien? Sí, perfecto. Vos dale para adelante y toque. No, el pibe un divino. Pará, a mí me pareció muy amable. Ok. Y bueno, cortó, se le cortó, pero para mí estaba todo muy encaminado. ¿Qué decirte? Yo hice lo que pude, los uní en el ciberespacio. Bueno, gracias, Shiloh. Bueno, Reina, un besito. Éxitos ahí por chat. Fue el chino. Chao, un beso. Chao. Chicos. Fue el chino. Ya cortó la gente. Chicos, para mí él tenía... Necesito decir algo. No sabemos. En el momento en el que vos lo avivaste, que tenía una cita, él pensó en otra. No pensó en ella. Cuando le escuchó, la voz cortó. Porque se dio cuenta que no era la persona. Sí, porque aparte, después le aclaró, escucha, anda a saber quién, la radio. Capaz pensó que era esa persona y en realidad era ella, ¿entendés? Ahora, con esa liviandad, tipo, le decís a alguien, nos vemos el miércoles y borrás cassette 100%, fue el lunes. Y por ahí le dijo varios. Y es que debe hablar con varias. Perdón, no quiero hundir a este muchacho, pero saco conjeturas. Yo no le digo a alguien. Me parece raro. El miércoles se me olvidó. Yo, por mi parte, solamente hice mi trabajo. Ella dijo, les paso el número, hablen, yo lo hice. En contacto están ahora. No, me parecía osadísimo a mí llamarlo en vivo, pero yo puse mi voz y yo soy una simple trabajadora que... Un artífice de las necesidades del público. El desprolijo fue él. El desprolijo fue él. Perdón, hay alguien que me llama a la atención y se llama Cristo. Yo creo que tengo que atender a Cristo. Y a mí me llamaba la atención la que tiene un apellido hermoso. Richard. A ver, Cristo, quiero hablar con Cristo. A ver, que no tenga pelo largo, por favor. A ver, Cristo, prende la cámara. ¿Te escuchás? Sí, Cristo, estás en un baño. No, no, es el living, es el living. Prende la cámara. Comprate móviles, Cristo, porque hace mucho eco el living. Sí, estoy recién mudado. ¡Opa! ¡Facha, Cristo! ¡Hey, mucha onda! Sos muy parecido a Milton de Mambrú. ¿Es verdad? Milton. ¿Todo bien, Cristo? ¡Ojo ya! ¿Qué pasa que llamaste al consultorio? Me siento en clases. ¿Qué? Me siento en clases. No es clases. Por Zoom. No, ¿por qué llamaste al consultorio de J-Love, Cristo? ¿Te escuchas J-Love? Es así, hace más o menos un mes y medio, yo había conocido con un chico del cual estaba buscando un trabajo. Trabajo para una marca de ropa acá en Córdoba y le ofrecí, o sea, no le ofrecí, le dije qué, podía hablar con mi jefe para ver si podía hacerle como un lugar. Primer error. El cual, claramente. Y, bueno, nunca yo le dije a mi jefe que había algo con ese chico del cual nos estábamos conociendo. ¿Cristo sos gay? No, lo llamó, llamó a otra persona. ¿Cómo? Y hace un par de días. ¿Te quieres hacer una pregunta a Octavio? Te quieres hacer una pregunta a Octavio, Cristo. ¿Cristo, vos sos gay? No, sí, obvio. Ok. ¿Perdón, te pasa algo, Octavio? ¿Eh? No, los voy a tratar de entender. No, Octavio, pero por favor. Bueno, Octavio es medio retrogrado, te pida perdón, pero yo te banco, vamos, Cristo, siga. No. Medio no. Me extraña si, Octavio, bueno, todo bien, pero que Nacho sea un medio retrogrado. No, es Octavio, Nacho no lo conocemos. No sé quién es Nacho, la verdad, no lo conozco. En fin, hace un par de días me enteré que va a entrar a trabajar conmigo. Y pará, ¿y entre ustedes se pudrió todo en el medio? Perdón, me perdí de eso. Sí, sí, en el medio está todo recontra. A mí me podría, o sea, después de un mes y medio que estuvo viniendo a mi casa a dormir básicamente todas las noches, como que me cortó el rostro y, bueno, ahora de la nada mi jefe me dijo como, va a entrar a trabajar. En realidad un compañero me contó. Qué bronca y te querés morir porque es full tu culpa, vos lo hiciste, todo tuyo. Y claramente, o sea, un error del cual yo dije, bueno, el tío está buscando trabajo, le hago la gamba y no. No, y aparte para mí te pasó medio de manijón, tipo, cuando te gusta mucho alguien que lo querés meter en todos lados de tu vida, ¿viste? Y lo podías meter en el trabajo también. Capaz. Sí, capaz que medio de tóxico, de como decir, bueno, lo voy a tener cerca y voy a poder. Claro. Pero, bueno, creo que si hay un aprendizaje, además de varias cosas, uno es eso, ¿viste? Como que cuando estás re bien con alguien o re bien o re enganchado, luego vemos si eso es re bien, lo querés meter en todos los lugares de tu vida y ojo, Rey, porque ese vínculo se puede terminar y capaz en todos esos lugares de tu vida esa persona queda. Puede ser en tu grupo de amigos, en tu trabajo, en mil cosas, ¿o no? Claramente, o sea, igual para mí está siendo una forrada porque él sabe que yo trabajo ahí hace dos años y medio. Él no debería ir para vos. Es un laburo bueno. Claramente, o sea, él me mandó un mensaje, cuando mi jefe lo llama y le dice, che, quiero hacer una entrevista con vos, él me manda esa captura de pantalla, entonces yo le pongo, ¿y qué vas a hacer? Calculo que no vas a ir. Y sí, me dice, entonces yo le dije, y no, pará, primero me voy a poner yo, sorry, si vas a perder el trabajo o lo que sea, pero voy a tratar de que esto no suceda. A ver, ¿tan mal terminaron que no se deberían ni cruzar? No, está todo súper bien, somos personas grandes, pero ¿cómo te sentirías vos trabajando con alguien que te gustaba un montón o que te siguen pasando? Te dejó él, ¿no? Aparte, paso a ser su encargado. Lindo, lindo. Situación de poder está bueno. Estar bueno, estar en una situación de poder. Igual, para mí, lo peor de todo es hacerte responsable de que sos vos el responsable de esto que está pasando, ¿entendés? Es que eso es lo peor porque no puedo hacer nada. ¿Qué día entra él? ¿Qué día entra a laburar? Yo, bueno. No, él va a entrar ahora esta semana. ¿Tenés a alguien que te guste levemente ahí en el trabajo o que no te guste tanto pero que te lo puedas chapar ese día que entras y te ve entrando y apenas entras hasta chapa? Muy de chiquilín lo que pasa. Octavio no está aprendiendo una mierda, eh, te digo. ¿Es raro el consejo? ¿Es raro el consejo? Sí, compañeros, pero son amigos. No, claro. Ay, pero que fijan un beso como fingieron recién Camila Abordonaba y Benjamín. Por recién no, hace dos horas lo vimos. No, no. Che, Cristo, escúchame. Claro. ¿Él necesita el trabajo? ¿Mucho? No, está trabajando en otra tienda de ropa. O sea, se va a ir de una a otra. ¿Él lo hace sentirse un poco por vos? No, es que a él le gustaba mucho la marca. Quería trabajar en ese lugar. Es que es tipo de repente el trabajo de los hombres. Es lo mismo. Bueno, te da igualmente, sí, pero te da también la pauta de qué tipo de persona. Yo como que capaz, más allá de que no nos vayamos a ver más, no me meto ahí para cagarte la vida, ¿entendés? Es como, bueno, Nico fue al bailando. Pero que no sé si igual se trata de que me va a cagar la vida. Yo calculo que un poco de ética de decir, bueno, no, no voy a ir al trabajo donde está el pibe porque, nada, pasaron cosas y sé que el pibe quedó más o menos lastimado. Bueno, ese es el tema. Ahí está. Ahora, ¿ustedes tienen un vínculo buena onda como para que vos le digas, che, boludo, me parece que va a ser una paja que vengas, tenés un laburo ya, ¿por qué no te quedás ahí? ¿Por qué no le podés decir eso? No, no, directamente no hay vínculo. Y, pero es raro, porque es como que terminaron bien, decís, pero a la vez no tan bien como para... Terminamos bien, pero no hablamos más. Y, pero le re podés decir eso, boludo, si no, realmente, ¿qué opción tenés? O sea, ¿no tenés? No, literal, fumármela. O sea, yo hablé con mi jefe y le digo, mirá, vos no querés puterío, va a entrar mi ex a trabajar. Ah, ¿se lo dijiste? Obvio. ¿Y qué te dijo? Me dijo que éramos personas grandes y que tenía que separar y que soltara. No, me gustó la respuesta. Ay, chico, pero es irreal, soltar, soltar, ¿te parece un consejo? Ah, listo, ahora que me lo dijiste, suelto, no es así, boludo. ¿Cuánto tiempo saliste vos con él? No, con él te fue un mes y medio. ¿Qué es eso? No importa. No importa, dejate, joder, no es un ex. ¡Te amo, Cristo! Pero yo no dije que es ex, yo dije que era un chongo. A tu jefe le dijiste, a tu jefe le dijiste, va a entrar mi ex a trabajar, no querés puterío, va a entrar mi ex. No es tu ex. Bueno, sí, tampoco le dije a mi ex pareja, claramente. Era como un pie, el cual te digo, hace un mes y medio estaba viniendo a mi casa a dormir todas las noches. Cristo, ¿cuánto tiempo compartirían ahí el día a día? ¿Y ocho horas diarias? Cristo, para mí tranca, o sea, ahora que sé que estuviste un mes y medio, yo pensé que había estado como un año y medio. Vas a ver que lo que, mirá, la regla del duelo dice que uno tarda en duelar algo, puede tardar hasta la mitad de lo que duró ese algo. O sea, un mes y medio lo liquidás en 22 días. Así que no te puede durar mucho más tiempo de angustia que lo que duró ese vínculo. Me encanta. Y lo que sugiero también es que tampoco... ¿De tu forma mal, levié? No, perdón, que tampoco te enrosques cuando no tenés mucho para hacer. No le podés decir... A tu jefe ya le dijiste, que no sé si era la mejor opción, pero ya lo hiciste. A él decís que no le podés decir que no vaya. Ya está, rey, a fumar. Tratá de abstraerte, de no engancharte en su jueguito, de estar en la tuya y vas a ver que en 22 días pasa. Indiferencia. Tanto. Pero igual, creo que me pondría celoso, tipo, si lo incluimos a un grupo, que tenemos un grupo y como que salimos y todo eso. Bueno, no va a depender de vos. Sacate culpas, no va a depender de vos. Vos no lo vas a traer al grupo, pero si se da, se da y pensá eso, que bueno, ya fue a fumarla de la mejor manera. ¿Puedo hacer una pregunta muy horrible? Cristo, ¿salió como completamente tuya la propuesta de ponerlo vos en ese laburo o te lo sugirió él? Porque él sabía que vos trabajabas en esa marca a la que a él le gustaba, ¿no? Ya sé por qué lado querés ir. No, pregunto porque posta. No, me encanta igual. Puede ser, es que sí puede ser porque de hecho en algún momento lo pensé como que estaba usando. Pero no, cuando yo supe que él estaba buscando trabajo porque se vendía desde Río Cuarto a Córdoba Capital, le ofrecí, che, mirá, donde yo laburo están buscando un puesto de vendedor y a él le gustaba mucho la marca y todo eso, entonces ahí fue cuando le ofrecí. Básicamente hablé con mi jefe y le dije, mirá, es un amigo. No, mentira, no era un amigo. Claro. Bien, Cristo, bueno, ya le dijimos todo. Yo ya le di toda mi sabiduría. Gracias, maestro. Avizano, ¿cómo va eso? Contanos. Chau, mamá. Hasta luego, hasta luego. Che, no queda Sony 58. A ver, vamos rápido con una, pero tiene que ser express. Una pregunta y una respuesta. Express. Paz, a ver, paz. Mandale a paz toda la pantalla de una. Hola, paz. Rápido, en 10 segundos lo que te pasa. Ay, no sé cómo decirlo, nada. Hace como un montón que me estericó con un chabón. Chapamos en una super fiesta de acá de Olavarría. Soy de Olavarría. Y bueno, la semana pasada me invitó a la casa, miramos el partido. Ah, no, pantalla completa tengo. Me invitó a la casa, miramos el partido. Cuando nos acostamos, tipo, le dije que estaba aburrida. Ay, yo me pasé de los 10 segundos. Y se da vuelta, me abraza, no sé qué, le voy a dar un beso y me corre la cara. Yo dije, otra cosa, mariposa, no pierdo la dignidad. A las 6 de la mañana se levanta a sacar las perras, se vuelve a acostar, me empieza a abrazar, me cucharé y yo dije, bueno, listo, es el momento. Tipo, estuvimos como dos horas así y el chabón nunca activó. Y tipo, y ya venimos hace mucho tiempo y yo dije, otra vez no voy a activar, tipo, no voy a quemar así de esta manera. No voy a perder mi dignidad de nuevo. Y tipo, y después, bueno, nada, yo tipo como que le corté un toque al rostro porque tipo, flaco, voy a tu casa. Vamos, y tanobar chamos, tipo, después de que vas todos los días a tomar mate, a mi casa. Y nada, y ahora no sé qué hacer, tipo, y el chabón me sacó el tema de que ese día había estado reflayado con unas inseguridades de él que le hacen flasher una banda, no sé qué. Y yo como que todavía, tipo, estoy esperando, ¿qué onda? ¿Te dijo eso de las inseguridades? Perdón, ¿te dijo que tenía unas inseguridades? Sí. Amo cómo me botea ella sin parar, yo creo que no me está escuchando. Es una potra. Yo creo que no me escucha lo que hablo. Once veces, tipo. Dejala, y lo dijo más de once, además. Escúchame, él te dijo que tenía inseguridades, o sea, por lo menos te podés sacar de encima el hecho de que no tiene nada que ver con vos, que era lo más probable, pero viste que una siempre se carga con eso. ¿Sabés que son mambitos de él? ¿A vos él te gusta cuánto del uno al diez? Un ocho. Bueno, el tema es que también es el primer chabón cero hegemónico que me gusta, ¿me entendés? Porque, tipo, a mí me gustan todos los tinchos, y este es como que corrompe con la regla, ¿me entendés? Es como re, tipo, mente abierta, estudian la UBA, y viste que la gente que está en ciudades grandes es como que abre mucho la cabeza. Es un hippie, Sebania. Como que pasaste, lo siento. Claro, un hippie. Un hippie. De creídos, de todos creídos, a uno full tierno e inseguro. Para mí, fíjate hasta qué punto, tipo, te gusta como para quizás bancarle esos mambos. Si él te lo planteó, que no me terminó de quedar claro, te abrió ese juego. Entonces, acompáñalo en ese juego. Y fíjate también, bueno, cuánta paciencia tenés, porque también estás en todo tu derecho. Como yo siempre digo, nuestras conchas no vienen a ser solidaridad. Bueno. También estás en todo tu derecho a decir, bueno, todavía eres un divino, pero hasta acá me quiero correr. Bueno, sí, yo lo entiendo también, o sea, yo entiendo eso, pero es como, tipo, o sea, soy persona, tengo necesidades, tipo, ya me llevó 40 minutos en la sesión de terapia pasada, y tipo, es como que se mide así, ah. Me llevó 40 minutos de terapia, tipo, y es como, o sea, dale, o sea, estamos en la secuencia, me cruzó las patas, me terminó apoyando yo como cual cocodrilo. Sí, te trae seguridad vos al final. Y no me activaba aún, ¿me entiendes? Y es como, yo entiendo sus inseguridades, pero tipo, me parece una banda. ¿Cuáles son sus inseguridades? ¿Te las dijo? No, no me las dijo, encima le dije, vamos a juntarnos a hablar, no sé qué, y me dijo, sí, bueno, la semana, y tipo, aparte, para ir a verlo me tuve que tomar un micro. Yo salgo de Martín. Tipo, Red Pueblo. ¿Eh? Yo salgo de Martín. ¿Qué Martín? Martín Lustó. La sobrina. La sobrina, mira. ¿La sobrina? Ah, qué mentirosa. Te faltó el respeto. Bueno, reina. Octavio, ¿le podés decir a Nacho que le mando un saludo a Flor Sati? Qué largo todo. Bueno, le digo. Escuchame. Nada, mi opinión es eso, tipo, fijate hasta qué punto tenés ganas, porque decís, obvio, 40 minutos de terapia y mambos, tipo, estar ahí con el chavo y decís, ay, lo intento, no lo intento, y cuanto más pasa más te mambea vos también. Fijate hasta qué punto uno creés que lo podés hablar con él, ya que él te abrió el juego de hablarlo. Y dos, hasta qué punto tenés ganas, hasta qué punto te hincha los huevos y a otra cosa, porque no es el amor de tu vida. Y que siga beboteando. Y no tenés por qué mambiarte. No, 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 nunca había alguien bebotear tanto. Sí, sí, sí. Nico, ¿me podés subir en Insta? Y tira, tira puchera. Está medio loquita porque está acompañada. Está medio loquita porque está acompañada. Depende, tipo, qué contenido subí, tipo. ¿Eh? Mi sueño es ser influencer, pero tipo, medio pelo. A ver, vendemos... ¿Cómo es tipo medio pelo? No, tipo, bueno, no sé. Tengo una idea, vendé en una historia y nadie dice nada. Yo tenía en una época un espacio que se llamaba Gabriela Bolón, que era tipo una parodia de Gabriela Bolón y tirábamos sesiones de terapia. No, estaba bueno, estaba buena. Estaba bien, no era rara. Pero Nico, quiero que me sigas en Insta, please. ¿Cómo es tu Insta? Paz Loustau. Como Martín. Paz Lustó. Lustó. Y tipo, ¿qué subís, tipo? Así de fotos, tipo. No, tranqui. Beboteros. Tengo que cuidar mi imagen también. ¿Me voteás mucho? Estoy por recibir y... ¿Me voteás mucho en redes? Bueno. Sí, sí, un montón. Ya está, ¿no? Yo ya le di mi consejo. Perfecto, gracias. Paz. Chau, Potra. Los quiero. Beso grande. Chau, Nacho, te amo. Uf, no estanca. Che, nunca vi bevotear a alguien tanto en un Zoom como ella. Así hacía. Pero tremendo, ¿eh? Terrible. Y me dejó en mi cuchario. Y me abrazo. Igual alto mambo, ¿eh? No es tan raro eso. Que te agarran, te abrazan y no te cogen. Opa, bueno. Buenas noches. Me tengo que ir yo. Se están chocando. Amigos, hasta acá llegó... Ah, está cierto que no quiere. Al final me aflojé esto porque me apretaba. Ah, está muy bien. Uy. Sí, chau. Guarda a Octavio con el auricular. Uy, Octavio. Chau, Flor. Se veía distinto cuando te lo chavo. ¿Te vas a desarmar, Octavio? Bueno, che, ya llegan Duquesas, ¿eh? En un ratito. No se vayan, no se vayan. No, amor, no se vayan. Que dejamos con música, ¿no? Todos, todos, no. Nadie tiene que hacer nada. Dejamos con música para que quede ahí de fondo. Dejás ahí en la oficina donde está lo dejado de música. Y ahora en un ratito, una y media, dos de la tarde, Prende Duquesas, primer programa del 2022, a bancar a las chicas. Gran programa, gran se viene. Banquen, banquen, banquen. Quédense, dejamos buena música ahora de fondo y arranca Duquesas con todo el equipo. Che, hasta mañana. Mañana paranormal, ¿eh? Acuérdense. Chau. Chau.